Hola mi gente, vamos al aeropuerto de Cibao La diseñada me sube y voy a ir a Cibao Superport Estrella No lo vengo cuando vamos a ir Ya vamos a ir grabando un recorrido para que te vean como se llega El puente llamando Que dice Aeropuerto Internacional de Cibao El aeropuerto más importante de la región norte Y el tercer aeropuerto más importante de la República Dominicana Después de Punta Cana y las Américas Ok Hacia el norte de la Vega y Santo Domingo Y aquí haciendo una derecha El aeropuerto Ok Vamos para allá Vamos 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 Este también no tiene buena aparición Este es un aeropuerto que tenemos en los privados y es por eso probablemente tiene esas condiciones. El grupo que lo dirige está Manuel Estrella. Vamos a ver si no creo que es como corta. Está la torre de la controla. Estamos llegando a 100 metros o 150 metros. Vamos a ver la entrada. Bueno, ¿cuál es la entrada? Estamos llegando a un puesto de presión de Sibaos International Airport. De la avenida Víctor Manuel Estrella. Víctor Manuel Estrella. ¿A la derecha? Sí, cuando se iría allá. ¿Cuándo tengo a la derecha o a la izquierda? No, cuando tengo a la izquierda para allá. ¿A la derecha? Ah, bueno, sí. Del lado derecho, sí. Perdón. Disculpa, ahora que no tenía la pregunta. Vamos a ver.